Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Language Coach Cartagena. El día de hoy les vengo a contar una pequeña historia, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, empezamos. Imagínense que uno entra a trabajar a una institución educativa y te encuentras con un grupo de estudiantes, un salón específico que sencillamente te exige ciertas cosas como actividades, pero estas actividades que te están exigiendo no son las que están diseñadas para ese tipo de cursos. Es decir, te están pidiendo actividades que son para niños de primaria. Entonces, comienzas a indagar un poco sobre qué pasó, por qué ellos te están pidiendo eso, por qué los estudiantes dicen que tu clase es aburrida. Es más, llega el punto en el que los estudiantes te comienzan a decir tanto eso, que tú comienzas a pensar y a reflexionar sobre ti, sobre si es verdad que tu clase es aburrida. Bueno, digamos que eso sucedió en X año. Llegué al colegio, llegué al colegio y pues lo primero que me dicen es, no mira, tienes, tú eres comprometido, tienes un gran desafío de hacer que estos chicos hablen inglés, trabajen duro, ve que ellos van a presentar un examen. Bueno, uno, bueno, como profesor, como educador, tú dices, sí, está bien, acepto el reto, voy a trabajar duro. Y comienzas. Pasa la primera semana, los estudiantes te están diciendo, profesor, míster, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no nos vemos un video? Tío, ¿por qué no nos pones un video y ya? O, ¿por qué no nos pones una película y ya? O, míster, ¿por qué no jugamos Kahoot? O, míster, ¿por qué no hacemos un Spelling Bee? O, míster, ¿por qué no hablamos de la vida? Porque así hablando de la vida es que nosotros aprendemos. Porque aquí al colegio nosotros venimos es a aprender de la vida. Y comienzas a indagar un poco sobre, bueno, ¿y por qué me piden eso? Y los estudiantes sencillamente te dicen, no, lo que pasa es que el año pasado, nuestro profesor, en todas las clases siempre hablábamos de la vida, toda la clase, y él decía que así aprendíamos más. Llegas otro y te dice, no, lo que pasa es que el profesor del año pasado siempre nos ponía a hacer eso. Mira. ¿Cómo el trabajo de uno como docente, como educador, influye en la educación de un niño? O sea, en lo que ellos de verdad necesitan. Ahí enseguida que dice un hombre, el profesor del año pasado no hizo nada, se la pasó, fue hablando o jugando. Claro, para un profesor es más fácil decirle a un padre de familia que su hijo ganó, que su hijo sabe, y no tener problema con el estudiantado, en decirle, mire, lo que pasa es que tienes que mejorar esto, lo que pasa es que tienes que hacer esto. Y muchas personas confunden lo que es el inglés educativo, el inglés académico, con el inglés conversacional, o sea, o el inglés comunicativo. Entonces, creo que tienen una gran confusión sobre qué de verdad necesitan. Entonces, el estudiante decide y escoge qué es lo que quiere. Entonces, nuestro papel como guías, como educadores, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde está ese sentido de nosotros como adultos para decirle al estudiante, oye, eso que tú estás haciendo no es lo que tú necesitas o lo que tú estás pidiendo, no es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es esto. O sea, o que el estudiante te diga, no, mister, pero eso la verdad es que no sirve para nada. Entonces, ¿dónde están tus argumentos como profesional para tú decirle al estudiante que eso sí te va a funcionar, que eso sí va a servir en la vida, y que por X o Y razón tú lo estás trabajando ahí? Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué hay algunos profesores que no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué entonces dañas al estudiantado? Yo pienso que es mejor, si tú eres uno de esos docentes, hombre, hazte a un lado porque le estás haciendo un daño inmenso a esos jóvenes. Y lo peor, engañas a padres de familias. Entonces, yo creo que es mejor hacerse a un lado y dejar que otra persona que sí pueda hacer el trabajo bien lo haga. Está bien que necesitamos el dinero y todo eso, pero no podemos mentir de esa forma y jugar con esas personas de esa forma. Mira el daño que se ocasiona y le dejas un trabajo inmenso a la persona que viene más adelante. ¿Por qué? Porque es que el estudiantado cree que son muy buenos, que son excelentes. Es más, cuando comienzan a perderte dicen, No, porque yo pasé de tener 100 o 10 en inglés a tener 5 o 40, o sea, unas notas muy bajas. Entonces, cuando tú le dices, lo que pasa es que las notas del año pasado al parecer no eran objetivas o la educación que te estaban dando no era objetivo. Ahora, si vamos a buscar responsables también, porque, ajá, ya estoy diciendo que nosotros los profesores somos responsables. ¿Dónde está el papel de los padres de familia? ¿Dónde el padre, hasta qué punto el padre de familia puede decir, Hombre, mi hijo no está aprendiendo nada. Necesito que mi hijo aprenda. No quiero que me engañen. Ese profesor no está haciendo el trabajo bien. Pero hay muchos padres de familia que lo que le gusta es que le digan que su hijo, pues, es muy bueno, es excelente. Y creo que a todos nos gusta eso, pero... A veces no es tan bueno eso, porque... O sea, si lo va a decir una persona que no está haciendo bien su trabajo, que no es objetiva, o sea, eso es una falacia. Tú sabes lo que es que una persona crezca engañada toda su vida y al final se estrella contra la realidad y le digan, Oye, no sabes nada, no eres nada. O sea, ¿dónde está entonces esa responsabilidad? Es de parte y parte, tanto como padre de familia, como profesores, y al final como estudiante también es responsable. También es responsable. Entonces, les dejo ahí, por favor, díganme cualquier cosa en la caja de comentarios, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, qué piensas tú al respecto de este tipo de situaciones. Y pues, bye.